Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy 2 de noviembre se conmemora en nuestro país el Día de Muertos. Fecha en la que damos la bienvenida de regreso a casa a todos aquellos seres queridos que se nos adelantaron. Este día es una de las tradiciones más emblemáticas de México, de nuestro país, porque le rendimos culto a la vida y también a la misma muerte. Sobre todo en este año tan difícil, tan complicado, marcado por el monstruo invisible y silencioso, la COVID-19. Por eso, de primera mano hoy le rendimos homenaje a las personas que fallecieron tanto por esta enfermedad como por otras causas. Así es. Y este fin de semana, el mundo del espectáculo nacional e internacional se vistió de negro para darle la despedida a diversas personalidades artísticas. El actor es José Sean Connery, recordado por ser el primer James Bond, murió a los 90 años de edad en las Bahamas, acompañado por su familia y aunque no hay un reporte oficial, todo parece indicar que fue por causas naturales. Descanse en paz. Sí, Mona, también nos despedimos del actor Ricardo Blume, quien perdió la vida a los 87 años de edad en la ciudad de Querétaro. Él será recordado por sus papeles en las telenovelas, por ejemplo, María la del Barrio, Marimar, Simplemente María y Cómo olvidar Mundo de Juguete. Que duró más de tres años esa novela, tres años. La actriz Lucy Tobar partió de este mundo a los 68 años de edad y los reportes indican que fue a causa de un infarto mientras dormía. Se ha recordado por su trabajo en telenovelas como Corazón Salvaje, Mujeres Engañadas y también Barrea de Amor, entre muchas otras, Descanse en Paz, la señora Lucy Tobar. Pero sin duda, una de las pérdidas que más han tocado el corazón de México, del medio artístico, del medio periodístico, por la cercanía que existía con ella y porque los tres que estamos aquí, por ejemplo, trabajamos con ella, fue nuestra jefa y nuestra amiga, nuestra cómplice, Magda Rodríguez, quien allí a los 57 años de edad fallece. Yo tengo a título personal muchas cosas que recordar de ella, mucho que agradecerle. Era, aparte de simpática, dicharachera, era solidaria. En alguna ocasión, que me pusieron el peor regaño de mi vida, que además ni me lo merecía. Porque cuando la cajeteas, pues la cajeteas, ¿no? Pues ya ni modo. Que me pusieron allá en Miami un regaño de Dios. O sea, me dio tanto coraje, porque aparte no era ni mi culpa una entrevista con Lupillo Rivera, que bueno, volví el estorno y demás, me dio un ataque de pánico después del show que hacíamos allá para Miami. Y Magda me llevó, ella en su carro al hospital. Mi familia estaba en Los Ángeles. Y ella se quedó hasta que yo, o sea... Te recuperaras. Me pusieron a necesitar para dormir y demás. Y ella se quedó ahí hasta que yo despertara. No tenía por qué hacerlo. De ese tamaño era Magda Rodríguez, que no faltó nunca a uno de mis cumpleaños. Y era finalista, era de las últimas que se iba. Que se iba. Mi querida Magda. Y yo sé que allá arriba acabas de tomar un vuelo. Tomaste el vuelo. En el momento en que Dios decidió que tomaras el vuelo. Nos duele mucho tu muerte, pero estoy seguro que ya estás produciendo y estás dando conteos en los chicharos desde el cielo, mona. Sí, fíjate, Gus, que por ahí yo envié... Es que fíjense que en estos momentos es como tú lo estás haciendo recordar esos momentos maravillosos. Porque si nos ponemos a describir lo que era Magda persona como persona y como profesional, no terminamos en todo este programa. Entonces, esta parte de recordar, fíjense, esta foto fue hace, pues, hace poquito. Fue hace menos de 10 días que estábamos grabando Andrea, Andy Escalona, Mac y yo. Y nos dice, nos dice Magda, es que lo que quiero que ustedes graben, porque siempre su mente era, ¿no? Iba mil por hora, mil por hora. Lo que quiero que ustedes graben, Mac y Mona, son consejos para tener un buen marido. Digo, Magda, es en serio, es en serio lo que tú quieres que haga. Estamos divorciados, no importa. Magda, saque el champán, la botella de champán. Y empezamos las tres, Andy, Mac y yo. Le digo, yo te puedo platicar lo que nunca más haría. Pero, ¿sabes? Eran esas cosas de creatividad y de risas y de alegría. Y hay otra fotografía que yo quiero compartir, que es muy importante también, porque fue también, pues, en estos días, en un desayuno que tuvimos, un domingo justamente. Acuérdense que Magda, con los proyectos entre guerreros, entre que anteriormente estaba haciendo Laura, le estaban dando otros dos proyectos para el 2021. Y de alguna manera probablemente se iba a delegar lo que se estaba haciendo en hoy, porque ya era como demasiado. Pero Magda, en ese momento, ese día en el desayuno, dijo, estoy preparando el proyecto, porque me voy a quedar con hoy para el 2021. Me quedo con... Ella podía con todo. Al final, recuerdo que hablamos el lunes, por teléfono, y me dice, Alejandro Benítez me habló y me dijo que me quedo 2021 con hoy. Entonces, era esa mujer, esa mujer incansable, nunca. ¿Cuándo la vimos triste? ¿Cuándo la vimos quejarse de algún dolor? ¿Cuándo la vimos separada de su hija, de su hermana, Andy Rodríguez, de sus sobrinas? Era amor infinito, amor incondicional. Con eso nos quedamos, Magdita hermosa, y como dice Gus, donde quiera, en el lugar maravilloso, maravilloso que estés. Eso y mucho más era Magda Rodríguez. Ay, bueno, los recuerdos se agolpan como sin ton y son. Se agolpan de manera rítmica, pero en un estilo muy de Magda. Yo siempre recordaré que Magda irrumpió a mi vida laboral como llega una tambora a una biblioteca, haciendo de mi cabeza cuadrada un caleidoscopio, ampliando mi visión, entendiendo que donde hay no siempre hay un sí. Una mujer sin límites, una mujer incluyente, que siempre hizo manada, que siempre jaló con su tribu, que veía en las personas ese talento, esa posibilidad que tal vez otros tardamos en ver, pero siempre tuvo esa visión, empezando por su hija Magda Rodríguez, una mujer que empezó siendo mi jefa como productora, ella de Univision, y terminó siendo mi amiga, mi confidente, la mujer que me inyectó alguna vez cuando estuve muy mal, mi madrina de bodas, una mujer que siempre bromeábamos, Channing Berman y yo siempre teníamos ese juego con ella, era como un juego de un sketch mal hecho, pero muy chistoso, donde yo siempre le decía a Magda, Magda, ¿a quién quieres más? ¿A Channing o a mí? Y siempre ganábamos una vez Channing, una vez ganaba yo, pero siempre pasaba en el momento más inoportuno, cuando estábamos por cantar victoria, pasaba a Andy, y decían, no, 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 yo a quien quiero, perdónenme ustedes, es a mi hija Magda Rodríguez, una mujer. Yo tengo que decirte, Andy, algo muy importante, tuviste tanta madre que nos compartiste a todos, yo a Magda le llamaba Mactriarca. Eso era. Porque era una mujer que de verdad fue para todos, tanto así que se nos fue de golpe, porque dio tanto que no se podía ir tampoco de a pedacitos. Oye, fíjate que yo quiero decir, hace rato subí un mensaje en YouTube, un mensaje en YouTube de la herencia que Magda le deja a Andrea Rodríguez. A su hermana. No, a Andrea Escalón. Escalón, a su hija. A su hija. Yo no sé si le dejó dinero, ¿no? Ni me importa tampoco, pero la preparó. La preparó para conducir, para reportear, para cantar, para actuar. La preparó para todo. Era un amor ciego por su hija, como todos los tenemos por nuestros hijos. Y la arropó, la apoyó y la impulsó. Y por eso el día de hoy, Andrea Escalona, estamos seguros y esperamos que siga siendo una triunfadora. Porque dejó bien preparada a tu jefa. Claro. Y también a Andy Rodríguez, que las dos, por supuesto, y su familia de ayer estaban destrozados. Quiero mencionar a alguien muy especial, a quien también tuve la oportunidad de ver ayer, a Arturo Escalona, padre de Andy, exesposo de Magda. Ellos se conocen cuando Magda tenía 18 años. Y ese amor, se separaron ya hace muchos años, pero ese amor infinito que se tenían. Se iban de viaje cada año los tres para no perder ese lazo que querían, pues no, de alguna manera darle a Andrea Escalona, a su hija. Él estaba destrozado, desolado. En un momento me acerco a él y me dice, me duele mucho Magda, estoy destrozado, pero me duele mucho mi hija. Obviamente, como tú dices, Gus, los hijos son los que pueden doler mucho más en estos momentos. Andrea Escalona, hermosa, te amamos. Y yo creo que la única cura de un duelo como estos es el amor que tienes de toda la gente que está aquí y toda la gente que tienes en tu vida. Hacemos una pausa, Mona. Pues más adelante todos los detalles sobre el sensible fallecimiento de Magda Rodríguez, así como las causas de su partida. Además, en exclusiva también tenemos fotos del enlace religioso entre Ninel Conde y Larry Ramos. Solo aquí. Y acaso Silvia Pinal quitó del testamento a sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel. Ella responde en exclusiva. Nosotros regresamos de primera mano. Gracias. 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 Gracias.